5 Increíbles Remedios Caseros para Acelerar el Metabolismo Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy contamos con alternativas sencillas y menos costosas que ayudan a controlar el metabolismo de una manera más sana. El uso de remedios caseros para acelerar el metabolismo se ha convertido en una opción que proporciona una regulación metabólica saludable. Existen muchos medicamentos de venta libre y recetados que ayudan a controlar el peso. Algunos ayudan a bloquear la acumulación de grasas en el cuerpo, mientras que otros tratan de frenar el apetito o engañar a tu cerebro para que piense que está lleno y disminuye tu deseo de comer. Los remedios caseros para acelerar el metabolismo actúan de una manera más sencilla, son fáciles de preparar y además no son costosos. Sin embargo, estos remedios no sustituyen la dieta básica alimenticia necesaria para el organismo. Son tan solo un complemento. Recuerda que el metabolismo es el proceso bioquímico que descompone los alimentos en energía en el cuerpo. Las personas con un metabolismo más alto son capaces de quemar más calorías cada día y como resultado son capaces de comer más calorías de forma regular sin aumentar de peso. Por el contrario, las personas que bajan con bajas tasas metabólicas son más propensas a consumir más calorías de las que su cuerpo necesita para funcionar y corren un mayor riesgo de aumentar de peso. ¿Cómo puedes aumentar naturalmente tu metabolismo? Una manera fácil, segura y natural de hacerlo es preparando en casa estos 5 increíbles remedios que te van a ayudar a acelerar tu metabolismo y a bajar de peso de una manera más sana. 1. Pon claras de huevo en tu desayuno Asegúrate de que tu desayuno venga con una dosis saludable de proteínas para mantenerte energizado durante todo el día. La yema de huevo también contiene muchos nutrientes, pero eliminar la yema del desayuno también reduce drásticamente la cantidad de colesterol en la comida. 1. Coloca claras de huevo en tu desayuno a partir de ahora 2. Bebe una taza de café durante tu depresión de media mañana 2. Tómate una taza de café todos los días Tomar una taza de café todos los días conlleva una serie de beneficios para la salud. El café contiene antioxidantes y vitamina, ayuda a proteger su hígado, disminuye el riesgo de desarrollar diabetes o enfermedades cardíacas e incluso mata las bacterias en su boca que pueden causar caries. El café aumenta tu producción calórica en general, así como un aumento general en los niveles de actividad y esfuerzo físico. Beber café puede incluso frenar tu apetito. 3. Agrega un poco de aceite esencial de menta a tu baño El aceite esencial de menta es una sustancia poderosa. Puedes inhalarlo para reducir tu apetito o aumentar tus niveles de energía mental. El aceite de menta también es conocido por su capacidad de estimular el metabolismo. 4. Beber el aceite también puede ayudar a aumentar tu metabolismo, pero empaparte en un baño de menta con infusión permite que el aceite sea absorbido directamente por tus poros y mientras te relaja también se vigoriza tu mente. 4. Bebe leche regularmente. Consumir regularmente una dosis saludable de calcio puede permitir que tu cuerpo descomponga las grasas más fácilmente. Los estudios muestran que el aumento de la ingesta de calcio puede conducir tanto a una disminución de la acumulación de grasa como a un aumento del metabolismo de las grasas. Ya sabemos que el consumo de agua potable es importante para mantener un peso saludable. 5. Mantenerse hidratado ayuda a mantener los procesos de su cuerpo funcionando sin problema, pero complementar tus otras bebidas con leche puede tener un impacto positivo en tu metabolismo. Cambia tu dosis diaria de jugo o soda por un vaso de leche al 1%. 6. Alternativamente, si has reducido las bebidas azucaradas de tu dieta, bebe un vaso de leche con al menos una comida al día. 7. También puedes tomarte un vaso de leche con una taza de fruta o una barra de granola para una saludable merienda a media tarde. 8. Agrega aceite esencial de toronja a un vaso de té o batido. Algunos aceites esenciales generan un aumento de peso, pero el aceite esencial de toronja es uno de los mejores aceleradores de metabolismo. El uso de este aceite puede complementar positivamente sus esfuerzos de pérdida de peso de varias maneras. Puede disminuir la inflamación y la inhalación general, reducir sus antojos de azúcar, controlar su apetito y eliminar el exceso de toxinas de su cuerpo. 9. Todos estos efectos, cuando se combinan con el hecho de que sus ingredientes activos pueden proporcionar un poderoso impulso a su metabolismo, hacen de este aceite esencial el favorito de aquellos que buscan una forma natural de aumentar su metabolismo. 10. Y nunca te olvides que perder peso puede ser un asunto delicado, pero aumentar la capacidad de tu cuerpo para quemar grasa puede ser un poderoso suplemento a tus otros esfuerzos para perder peso. Bien, hasta aquí esta información. No te olvides de visitar nuestra página web. Gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.